Desde chicos ya tenía en el mirar Esa loca fantasía de soñar Fue mi sueño de burrete Sería igual que un barrilete que levantó entre nubes Con un viento de esperanza Sube y sube Y crecí en ese mundo de ilusión Y escuché solo a mi propio corazón Mas mi vida no es juguete Y el índice es un billete sin valor Yo quise ser un barrilete Buscando altura en mi ideal Tratando de explicarme que la vida es algo más Quedarlo todo por comida Y ha sido igual que un barrilete Al que un mal viento puso fin No sé si me pasó la fe, la voluntad ¿O acaso fue que me faltó violín? En amor solo tú puedes ser sino Regalé por no vender mi corazón Hice versos olvidando Que la vida solo es prosa dolorida que va a hogar Lo mejor y abriendo heridas Hay la vida Hoy me aterra este cansancio sin final Y sentizas mi sonrisa de verdad Cuando veo un barrilete Me pregunto aquel burrete ¿Dónde está? Soquise ser un barrilete Buscando altura en mi ideal Tratando de explicarme que la vida es algo más Quedarlo todo por comida Y ha sido igual que un barrilete Al que un mal viento puso fin No sé si me pasó la fe, la voluntad ¿O acaso fue que me faltó violín? Valeria Irenis Aplausos por el Casa de Algar ¡Aplausos por él!